Su deseo es triunfar en los ruedos Juan, dígame, que le dejen Dejarle torear Y para ello está decidido a intentarlo todo Si me apodera antes de un año le compro Mercedes Los toros que se apartan hay que sacrificarlos porque ya no sirven para la lidia Y usted sabe lo que vale un toro Menos que un hombre Manuel Benítez, el cordobés, en Aprendiendo a morir El sábado por la tarde en nuestro cine ¡Gracias!